Dos personas resultaron lesionadas luego de una explosión en un taller donde se encontraban en el proceso de aleación de metales. Dicho accidente se presentó en el interior del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, ubicado en Ramos Arispe. En el mencionado lugar, dos personas se encontraban haciendo labores con algunos elementos químicos. Sin embargo, por un descuido se presentó una explosión la cual les provocó quemaduras de primer grado a Rodrigo Juárez, de 35 años, y a Rocío Ochoa, de 26, y fueron trasladados por paramédicos de bomberos hasta la clínica La Concepción. Hay una explosión de aleaciones de metal, cobre y aluminio. Lo que vino ahí fue por la pura erección de voluntades, un pequeño ahorro de 8 kilos, son pruebas que realizan la escuela, y pues sería todo. Ahí resultaron dos personas lesionadas, ya Rodrigo Juárez, de 35 años, y Rocío Ochoa, de 26 años. Quemaduras de primer y segundo grado en rostro y hasta las extremidades arteriales. Para RCEG, con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez. Gracias por ver el video.